El Ministerio de la Familia desarrolló con éxito Plan Verano 2022. El Ministerio de la Familia, como parte del Plan Verano 2022, brindó acompañamiento, cuido y protección a las familias nicaragüenses que visitaron los diferentes balnearios, centros turísticos y recreativos a nivel nacional. Durante la Semana Santa, la institución, en coordinación con los miembros del Comupred, mantuvo participación activa en puestos de mando a través de la movilización de 458 servidoras y servidores, quienes desarrollaron distintas actividades para que las familias disfrutaran de un verano de amor, alegría y paz. Estas actividades incluyeron quiebres de piñatas, juegos tradicionales, elecciones de reinas de verano y premiación de torneo de fútbol playa en el Centro Turístico La Boquita, ubicado en el departamento de Carazo. Además, se llevó el mensaje de promoción de valores para la prevención de la violencia, mediante charlas socioeducativas y entrega de cartillas informativas a las familias veraniantes. Para el rescate de la cultura, costumbres y tradiciones religiosas, el Ministerio acompañó a las familias en procesiones, judeas tradicionales, viacruces acuáticos con protagonistas del programa AMOR. El Ministerio de la Familia junto al pueblo para garantizar armonía, derechos y valores en victorias de la paz.